Irán amenaza a Hebdo. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, advirtió a la revista francesa Charlie Hebdo que recuerde lo que le ocurrió al escritor Salman Rushdie, quien fue atacado más de 30 años después de la publicación de una novela en la que insultó al Islam. Aconsejo a los franceses y directores de la revista Charlie Hebdo que miren lo que le pasó a Salman Rushdie. Dijo Salami durante una ceremonia, según recoge este miércoles la agencia semioficial MER. Les mojas ont mis unes maine a trover la sorte. Retro uvez, les mojas. Caricaturistes malgré eux zum sur la deterioration des metiers du son en quete sur les implantes sur. Un desastre sanitaire national en 20 mercredi RTGB 50 ECF, Charlie Hebdo, arroba Charlie Hebdo, 10 de enero de 2023 el escritor británico de origen indio sufrió un ataque a puñaladas en el que perdió la vista en un ojo en Nueva York en agosto de 2021 por haber atacado el Islam en su novela Los versos satánicos. Publicada en 1989. Una fatua al Ayatollah iraní Ruhollah Khomeini emitió una fatua pidiendo el asesinato de Rusia en 1989 y de cualquier persona implicada en la publicación del libro. Lo que obligó al escritor a pasar años en la clandestinidad. El gobierno de Irán rechazó toda responsabilidad del ataque a Rusia en agosto y culpó al escritor de la agresión por insultar a los musulmanes con su novela. Tras muchos años, un joven musulmán se vengó valientemente de Salman Rushdie y nadie pudo salvarlo, afirmó Salamí en referencia al hombre que atacó al escritor con un cuchillo durante una conferencia en Nueva York. Concurso de caricaturas no juguéis con los musulmanes, advirtió el militar. Charlie Hebdo convocó el 8 de diciembre un concurso de caricaturas del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, para apoyar a los iraníes que luchan por su libertad, en referencia a las protestas que sacuden el país desde septiembre. Tras la muerte bajo custodia policial de Masa Amini, por llevar mal colocado el velo islámico, Terán condenó el concurso y aseguró que no acepta de ninguna manera los insultos contra sus valores islámicos, religiosos y nacionales. Como primera respuesta ante el concurso, Irán cerró el pasado día 5 el Instituto Francés de Investigación en Irán, en reacción al silencio de París acerca del concurso de Caricaturas.